Todos los jóvenes, los jóvenes que se están dando cita para el inicio de la marcha. Pasen acá, acá adentro. Señores, esta es la marcha, más de 250 personas. Desde San José de Campamento, el inicio de esta marcha. Más de 250 personas, el inicio de la marcha indígena del Paraguay. Desde San José de Campamento. Desde acá. Desde acá.